Más las negociaciones para tratar de obtener una tregua en el conflicto armado entre Israel y Hamas parece que van a naufragar. Recordemos que desde hace un tiempo quienes son los países que procuran ser los garantes son Egipto, Qatar y los Estados Unidos. Bueno, Israel y Hamas se han acusado en las últimas horas mutuamente de obstruir las negociaciones que se reanudaron en el Cairo con mediación internacional para alcanzar una tregua en la franja de Gaza tras casi tres meses, casi siete meses, perdón, de guerra. Esto comenzó el pasado 7 de octubre. Los mediadores son Qatar, Egipto y Estados Unidos, como les contaba, se sentaron con la delegación de Hamas para escuchar su respuesta a la última propuesta de tregua sometida a finales de abril. Esta oferta incluye un cese de los combates por 40 días y un canje de personas israelíes retenidas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 a cambio de palestinos presos en Israel. Un dirigente de Hamas dijo que no aceptarán en ninguna circunstancia un acuerdo que no incluya explícitamente el fin de la guerra. Y por su parte un dirigente israelí ya había considerado poco antes la postura de Hamas como un obstáculo a cualquier acuerdo. Hasta ahora Hamas no ha abandonado su exigencia de poner fin a la guerra, obstruyendo así la posibilidad de alcanzar un acuerdo, dijo un alto cargo israelí. El funcionario negó reportes de que Israel hubiese aceptado terminar la guerra a cambio de la liberación de los rehenes en manos de Hamas. El acuerdo cada vez parece estar más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!